Música Hola gente como está yo soy Nick y estamos aquí Vuelta en un video más y esta vez estamos de vuelta en Minecraft Chicos estamos aquí en el servidor de Cubecraft con Mike Hola Para echarnos unas cuantas partidillas a Egg Wars chicos Y bueno más bien con unas cuantas partidillas en el mapa de Toys Donde queremos Mike y yo enseñaros una táctica bastante chula y bastante efectiva que si Así que nada chicos vamos a darle caña y esperamos Vale chicos está a punto de empezar la partida estamos en el mapa de Toys Y vamos a hacer una estrategia Ha sido frío que te... Yo tengo calor Sin problema ¿Qué te iba a decir Mike? Eh hacemos la estrategia que tantas veces hemos planificado y tal Y practicado y todo eso Como quieras lo digo que tantas veces hemos practicado y planeado Porque solo la hicimos una vez y salió bien así que... ¡Mira como tiembla Nick! Este está a nivel 2 ya Ok Voy a arreglar el otro Hacia la green ¿no? Eh si la tática es ir a esa isla, de esa isla ir a esa isla y luego ya ir al medio Para con los huevos Además mira como nos hacen puente Mira que buena gente como nos hacen puente Claro Mientras... Mientras eh... Mientras Mike queda aquí defendiéndose Y si puedes comprar armadura y esas cosas Lo que voy a hacer es comprar bloques y ya defender nuestro huevo Nick Vale, vale, vale Me parece correcto Uy quise destruir nuestro propio huevo No me dejo Vale, esto así y ya voy ¿vale? Tengo 64 y bloques y más Bueno, con esto alcanza Pobre Red, tío, está solito Madre mía Vale, vamos allá Madre mía que en mi celular solo suena en tus videos Si, es que en los tuyos siempre los apartas pero... ¡No, no! Igual lo aparté Oh, oh, oh El Grimm me la lía ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí, tiene espada, tiene espada! No salió muy bien la jugada ¡Oh, sí, 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 sí que salió bien, sí que salió bien! No, no, tienen esto protegido Bueno, bueno, bueno ¿Salió bien o no? No No, porque tienen... Igual rompió Eso protegido Le compré pico y... Igual Nick ya le... Ya tengo pico yo No Bueno, morimos los dos No pasa nada Pues sí, hay que ir con pico, eh Protegé ahí la extraísla Y yo le rompo el huevo a estos Vale, sí, mientras yo tal Es que se dieron cuenta O sea, eso me troleo ¿Puedes? A ver, toca ser mucho Eh, sí Pero lo que solo Buena, 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 ahí estás Este me pega con un... Con un... Con un... Iron... Esto... Ya estás, ya lo maté todo, Nick Genial, bueno, todo es sinónimo de dos Bueno, pero maté todo lo del grey Eso quise decir Del green Green ¡Oh! Me acabo de suicidar Te caíste por el hueco del xilófono Sí Es obvio Es un clásico Es el que más trolea, tío Vale Bueno, Nick Pero la hice muy bien Vale, quédate defendiendo tú ahora Y yo Bien, nos estamos rotando bien, eh Sí, sí, sí Es uno y uno Uno y uno Exacto O sea, eso me gusta Me gusta estar compenetrados Vale, estoy ya yendo a la pink Iba a decir purple Pero no, porque es pink Lo bueno de esto, chicos De esta táctica De no ir al medio al principio Es que La gente no tiene arco Entonces no te puede tirar Y tampoco está muy chetado O sea, tienes El tiempo suficiente Como para hacer todo Bueno, esta gente No sé lo que está haciendo ¿Vale? Oh, me han visto Me han visto Yo ya tengo todo Todo de nuevo Full inventario A bien Vale, huevo roto Oh, me dieron un Un logro De romper 50 huevos En total LOL O sea, me matan Vale, pero el huevo está roto Los Grey vienen a nuestra isla, Nick ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la green Hostia, hostia, hostia Rápido, armate Defiende, defiende, defiende Mientras me armo El pink está roto, ¿vale? O sea, para que cojo la espada Que no me da el hierro Ah, hice esto Mira, Nick Ya vi, ya vi Hice esto En plan, para que tengamos nosotros Vale, lo que me falta ahora es comida Y esas cosas Vale, ten pendiente Ten en cuenta que si matamos a los del Grey Si LOL ¿En serio no reaparecen? No Mira el scoreboard Entonces me la voy a jugar y voy a matar a este Vale Oh, Full Iron va Voy, te ayudo Le agarre un buen combo Le agarre un buen combo Muerto Si señor, si señor Que buena, Mike Vale ¿Qué haces defendiendo? ¿Qué haces defendiendo? No, no, defendemos Bueno, si Que está grabando Vale, voy a los Purple Qué bien se lo hice ese Bueno, mira, Nick Esta partida estamos Vale Un Purple fuera Y este tiene espada de madera Merece morir ¡No! Me quedo en la isla green ¿Qué hago? Vete por el Purple Ah, por el Pink Siempre digo Purple, tío ¿Dónde está? ¿En Suiza? Sí, sí Está muy mal de vida Corre, corre, corre Como una nena Vale Vale, esto así Pues venga Tú puedes Es que está interesante Esto, eh Sí, sí, sí La técnica esta La verdad que No, se me escapa Se me escapa Se me escapa Se me escapa Vale Y bloques Y ahora ya Deberíamos ir al medio Mike Oh Ay cariño Ahora no escapas Madre mía Estamos en la isla No sé qué color es esta isla ahora mismo Voy a intentar romper el huevo yellow Pero estoy persiguiendo a Nick Como nunca lo habían persiguido en su vida Nick, no sé dónde estoy Vale Vale, pues Yo voy a salir de la isla, ¿vale? Yo aviso Va a llegar a un punto ¡Se murió! Vale, aquí hay un yellow Vuelve a la isla a defender, por favor ¿Esta isla yellow? Ah, vale Supongo ¿Listo? Olé, pues yo estoy matando a uno ya Porque el rojo vino hasta acá corriendo Entonces El pink Me trajo hasta El pink Vale, y aquí está el grey Aquí está el grey Solo falta un yellow Solo falta un yellow por morir ¡No! ¡Me mató! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí! No respawneo Quedé cayendo al vacío ¡Lol! Ya encontré un cubelet Así que Y con el logro y eso Ya tengo dos cubelets Vale Madre mía Quiero ver qué logros me faltan Ah, ninguno Ya los tengo todos Vale Voy a abrir No he encontrado dos cubelets Y ya ninguno A ver A ver Creeper hat Y Pink leggings Menuda mierda Así que nada chicos Ya sabéis Espero que os haya gustado un montón Esta partida Y la táctica Que la desarrolléis Porque está súper bien Ya habéis visto Que no nos han venido A nuestra isla ¿Qué? ¿Qué partidaza? Ya No nos han venido a nuestra isla En ningún momento Tío O sea, flipa Así que nada chicos Ya sabéis Like, favoritos Comentáis Nos vemos en próximos vídeos Y hasta otra Adiós ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!